Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La selección femenina de Honduras cayó por 5-0 ante El Salvador y queda sin posibilidades de clasificar a la Copa Oro Femenina 2024. El conjunto salvadoreño arrancó presionado desde los primeros minutos y el primer gol llegó apenas a los 12 minutos del encuentro. Danja Gutiérrez definió dentro del área tras una gran jugada por la banda izquierda. El balón llegó al área y sola remató justo para vencer a Madeline Nieto. Una lluvia de goles cayó en el Estadio Mágico González gracias a la destacada actuación de la selección femenina de El Salvador, escuadra que se impuso por 5-0 ante su similar de Honduras para ampliar su paso perfecto en las eliminatorias a la Copa Oro y poniendo un pie en el repechaje rumbo a esta competición. Segundo encuentro en casa y segunda victoria por goleada para el equipo de Erika Cuña. Daniel Fuentes lideró la goleada de su equipo con un doblete y a la delantera la acompañaron tantos de Danja Gutiérrez, Samaria Gómez y Jocelyn López. La verticalidad de la selección es digna de destacar. Desde el comienzo del partido, la banda izquierda estuvo ocupada con llegadas de Brenda Serén y Daniele Fuentes. Hasta los tiros de esquinas venían desde ese sector. Es una pena que no vayan dimensionado el torneo. Honduras llegaba como subcampeona de los Panamericanos tras haber perdido con Argentina. Haber perdido con Argentina en la final, haber eliminado a México en las semifinales y haber eliminado a Perú, el anfitrión en la edición pasada. Y después ver cómo los dirigentes no prepararon esta selección a dar pena. Afortunadamente fue en cierta medida, Nicole, decente la participación. No fuimos goleados. Fíjese que Honduras termina de último en el grupo. Perdió Colombia. Estaba goleando Estados Unidos. Ya voy a revisar. Ya está clasificada en el grupo. Brasil con nueve puntos y Estados Unidos seis. Colombia tres. Y Honduras se quedó con cero puntas en el otro grupo. Chile clasifica. Ya había clasificado en las primeras dos jornadas. Yo le dije qué mal resultado el de México. Vergonzoso el resultado de México contra la República Dominicana. Pero que no nos sorprenda que México le gane a Uruguay. Y así pasó con la mínima diferencia. Le gana a Uruguay y le arrebató en el segundo lugar a una Uruguay que arrancó bien ganándole a República Dominicana. Pierde con el anfitrión Chile y después a la postre pierde con México. Y eso lo orilla de la posibilidad. Ya tenemos los cruces, Nicole. El hambre de las salvadoreñas era evidente. Regates, disparos, robos y anticipos. Todo esto en menos de cinco minutos. La afición estaba al borde de su asiento esperando cantar el gol. Samaria Gómez y Brenda Serén realizaron una excelente serie de pases que acabaron con Serén mandando el balón apenas a un costado del arco defendido por Madeline Nieto. Honduras tenía muy poco peligro. Sus acercamientos al campo contrario fueron escasos, producto de faltas más que de méritos propios. El dominio de las salvadoreñas se materializó sobre el minuto 12, cuando Daña Gutiérrez aprovechó un balón perdido tras un centro y no dudó en rematar al arco, rompiendo el empate y poniendo a la afición local a gritar. Tras el gol, el Salvador siguió a lo suyo dominando el balón, acorralando a Honduras y realizando una que otra jugada de fantasía. Andrea Maya mandó un riflazo espectacular sobre el minuto 24 que Nieto logró atrapar con ayuda del travesaño. El disparo desde larga distancia es uno de los recursos que más utiliza el combinado nacional de El Salvador. La tarea ya estaba hecha, cuatro victorias en cuatro partidos, dominio total del grupo y un horizonte que ilusiona a toda una nación. Este equipo de El Salvador está soñando en grande y está a pocos partidos de lograr su objetivo de ir a Copa Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!